Así que quieres ser escritor, si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio, o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti, no hay otro camino y nunca lo hubo. Imprimo la vida en un verso, gozas banca, jonquistieso, kilos se amasan, gusanos te acrapan, te enganchan a beso. Rápido leso, o caerás preso, igual que eso, pienso en quien soporta el peso, de la presión hasta el exceso. Dinámica al seso, chachazo pa'l dueño del queso, lolipazo reducido, deprimido al desenlace perverso. Pilares de hueso, collares de orégano grueso, cuelga ni leso, propenso en el pespueso de esqueletos de hueso. Si, tenis la mea peso, tu rap es inverso, igual que tu sexo, el apodo es progreso. Se preguntan por qué no converso, me sitúo en el salón, con el corazón en la mano y en la otra en un texto. Columnas de sílabas, preguntas van de aquí pa' allá, y a mí que más me da ver a todo, al final termina igual, no hay singular, destino bipolar. El mic tira tu vida al azar, respira intriga y fatiga de por lo que hay de pasar. Yo sospecho que cada pasillo es un lío, por cada canción menos frío, sombrío, criollo, sal del hoyo, del embrollo, equipando pescada y collo. Tuyo murmullo, marullo, son familia bulla y aún así fluyo. Concluyo el día, mi nube que sube, cada vez que el rap y el placer se unen, consumen esta boca seca. Si siempre tienda más, termina por ese patrán, por qué será que la verdad está oculta, esa es la pregunta. Amor y odio, los tuyos diarios, te cuento el safari y varios forzarios, tiran desde el gigante y por contrario. No esperen, cooperen, superen el rap, mantengan, sosténgan lo que venga, así será igual y de otra forma. No hay normas para escribir, las curvas del camino hay que vivir, para surgir, redimir la culpa y seguir así. Percibe así, consigue escuchar, el viaje es propio y primordial, el final es solo consecuencia. El infame, inexistente, inexperto, ignorante, inhabil, principiante, amante de versos, cuadros, infiernos de Dante. Dijo al oído el don, salimos, practica, soltura y arte, costumbre, actitud, comparte, autodesafiarte. Mantente en avanzar, ganear hasta ser diestro, ya lo ves, de uno al diez, como un cualienzo. Como manifiesto, esperá, que el juego es juego del cemento en caja. Niños con navaja le hacen trabajar tu acción, cerebro de migaja, encajate en la escena, ve y conviértete en problema. Paltos, giles, culiao, fome, picao, aganta y sin cazuela, y hija, tírica, alcohol, mena. Destraje, avispa, ustedes suenan dulces, toda tu miel en bruces, contra este nuestro esquema. Y candela, latinoamericano, asustas que hay que ver en toda esta gigante industria, en contra de nuestro taller. Artesanal de piel, suplima en táctica, un pescador defende cierto, mi construcción verbal dispuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!